Música Y hoy en Surcando Madrid os llevamos al huerto aquí en Manoteras al aire libre rodeados de música, de arte, de danza y de goste Miguel, esta es la versión 3.0 de las noches del huerto Sí, este es nuestro tercer año, ya empezamos en el 2016 y vamos a por la tercera a ver qué tal Música, danza, gospel, relatos, de todo, mucha variedad cada viernes Sí, intentamos que sea todo muy variado, este año el abanico es muy grande Este año vamos a tener ópera y vamos a tener una batalla de gallos, que tampoco lo hemos tenido hasta ahora Intentar que venga todo el mundo Aquí como veis, pues hay chavales jugando, hay abuelitos, hay gente de todo tipo Música Yo con vosotras voy al huerto a donde sea, enhorabuena, creáis magia Muchas gracias Y gracias a vosotros por venir una vez más Encantada de veros Inauguramos la temporada de las noches del huerto Que es una iniciativa preciosa de fomentar el arte, la cultura, para la gente del barrio, por el barrio Y vamos a tener teatro, danza, música Ahora que no nos oye nadie, ¿os habían llevado al huerto antes? Pues de hecho es la segunda vez que nos llevan al huerto Sí, es cierto, es la segunda vez Está feo decirlo, pero es que nos dejamos llevar al huerto Nos ha gustado, que es lo peor Pero bueno, vosotros también nos dejáis llevar al huerto Nosotros nos dejamos llevar donde nos lleve Ahora os vamos a pedir que cantéis ¿Os han repartido papeles con una letra? ¿Cómo que no? ¡Carla! ¡Nadie tiene papeles! ¡Qué mentirosillos! Eso es que no quieren cantar Hoy era la inauguración y os ha pasado de todo, Miguel Ha estado lloviendo, como sabéis, toda la tarde Entonces hemos empezado a montar tarde No sabes si los cables están bien, si no están bien Llevan casi un año sin usarse El último número de Cris, la bailarina Justo teníamos que meter unas luces que habíamos programado Y se habían quedado bloqueadas en rojo Y no sabíamos por qué Y entonces ya mi compañero Fran ha mirado Y un chaval había desenchufado No le hemos matado de milagro No le hemos matado de milagro Las mujeres en danza, en movimiento siempre Siempre, las mujeres en danza Las mujeres empoderadas Las mujeres demostrando que somos algo más que un cuerpo Que tenemos cerebro Que tenemos libertad Y que podemos hacer lo que queramos Cuando queramos, con quien queramos Y sin dar ninguna explicación Hace un poco de frío, pero bailando se pasa La verdad es que sí Empiezas así, pero enseguida te calientas Y disfrutas, y eso es lo más importante Te calienta mucho también el público La verdad es que este público se agradece un montón Y el ambiente que hay aquí Y nada, a pasarlo todo el mundo es fenomenal Tenemos un lema en el huerto Que es arpa y panceta Que lo que queremos es unir Las dos cosas, ¿no? Un concierto de arpa puede ser un poco Digamos, elitista Por una parte, ¿no? Como puede ser el arpa Y la panceta parece como de fiesta de barrio, ¿no? Y entonces es lo que queremos juntar Las dos cosas Que sea algo elitista Pero para la gente del barrio Muchas gracias por haber venido a visitarnos A Surcando Madrid Y bueno, pues la próxima ocasión que volváis Os recibiremos igual que hoy Pues no lo sé, pero seguro que mejor Nacho, acercando el gospel aquí a los madrileños en pleno parque, ¿no? Hombre, claro Para que llegue a todo el mundo del barrio Ya que todos somos del barrio Así que hay que cantar Y que dejar cantar a la gente Desde hace un año hemos cantado aquí Nos acogen bien Así que como es bonito Nos gusta cantar aquí Un saludo para Surcando Madrid ¡Suscríbete al canal!